El orégano no debe faltar en tu dieta. Es la hierba más poderosa que existe. Descubre la razón. Una característica distintiva del orégano es que es un arbusto perenne. De este se utilizan tanto sus hojas como sus flores. De donde proviene su fuerte aroma. No obstante, a medida que avances este video, te darás cuenta de cosas que quizás no sabías sobre esta fabulosa planta. La misma tiene su origen en los países mediterráneos, que es donde se encuentra en grandes concentraciones. No obstante, a la fecha podemos hallarlo en casi cualquier parte del mundo. Pero los climas caídos, secos y soleados son los ideales dicha planta. Bajo estas condiciones pueden producir una gran cantidad de aceite esencial. Generalmente utilizamos este ingrediente para condimentar nuestros alimentos. El mismo es capaz de realzar su sabor y darle ese toque distintivo. Pero lo que pocos sabes es que, esta planta posee propiedades medicinales fantásticas. Aunque se suele usar después de seco, al consumirlo fresco obtenemos mayores beneficios. A continuación, te enlatamos algunos de sus beneficios más importantes. Reduce la inflamación. El orégano tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Además, gracias a sus altas concentraciones de timol, fortalece los músculos del cuerpo. Finalmente, está de más decir que puede reducir la hinchazón. También es rico en omega 3, hierro, magnesio, calcio y cobre. Así mismo, posee grandes cantidades de vitaminas B6, C, E y K. Esta última, la vitamina K, es esencial para mantener los huesos fuertes y darles resistencia. Desintoxica el organismo. El orégano fue la planta protagonista de varios estudios realizados recientemente. Los resultados confirmaron la capacidad de la planta para desintoxicar el organismo, especialmente el hígado. También ayuda a eliminar toxinas de otras partes del cuerpo y aporta muchos minerales. Este remedio también cuida la piel. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!